Estos perros son amantes de las olas y fueron los protagonistas de la quinta edición de la jornada de surf para mascotas en la playa de Huntington, California. Decenas de animales ayudados por sus dueños participaron en la competencia divididos en categorías de acuerdo a su tamaño. Desde 2008 se realiza esta jornada, cuyo objetivo es recaudar donaciones e inscripciones que se destinan a distintas casas protectoras de animales. Además de los concursos de surf canino, se llevan a cabo muestras de belleza, shows de moda y sobre todo se ofrecen perros que no tienen hogar para que sean adoptados.